La bochona nadie te puede igualar Que la chona se muere, que la gente le guita Lo mejor que la chona, para las quebradillas Que la chona se muere, al ritmo que le toque Deja bailar de todo, no le pierdes un toque Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y arriba a los bailes y se compra una botella Y arriba a los bailes y se compra una botella Y arriba a los bailes y se compra una botella Y arriba a la joven con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar La bochona nadie te puede igualar La bochona nadie te puede igualar La chona se muere, que la gente le grita Lo mejor que la chona, para las quebradillas Y la chona se muere, al ritmo que le toque Deja bailar de todo, no le pierdes un toque Y la chona se muere, que la gente le grita Lo mejor que la chona, para las quebradillas Y la chona se muere, al ritmo que le toque Se baila de todo, no le pierdes un toque Gracias, buenos aplausos Música 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 El único no soy en este mundo Que sufre una pasión, estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Música Allí es cuando agachamos la cabeza Allí es cuando perdemos lo valiente Allí hasta el más cabal, amor implora Allí hasta el más normal, de amor se muere Allí es cuando de amor los hombres lloran Allí es cuando cedemos fácilmente Música El único no soy en este mundo Que sufre una pasión, estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Música Allí es cuando agachamos la cabeza Allí es cuando perdemos lo valiente Allí hasta el más cabal, amor implora Allí hasta el más normal, de amor se muere Allí es cuando de amor los hombres lloran Allí es cuando cedemos fácilmente Música Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una guililla real Si tú te pones tus moños crees que te voy a rogar Música Y es que tú, 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 tú Y es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú Eres tú La sopilota que se sueña pa' borrar Ay, nos vemos, oh pilota, por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el que anda hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de gavila Música Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una guililla real Si tú te pones tus moños crees que te voy a rogar Música Y es que tú, 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 tú Y es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú Eres tú La sopilota que se sueña pa' borrar Ay, nos vemos, oh pilota, por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el que anda hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de gavila Que te ruegue un tecolote, pero no es de gavila Ok, amigos, seguimos con el ritmo de sabor para todos ustedes Desde la tierra coronayarín, México Y esa es la Internacional Banda Móvil de Don Alberto García Ya no te quiero mujer Por frienda y cucaracha Y porque tienes Las orejas como y adenista mar Ya no te quiero mujer Por frienda y cucaracha Y porque tienes Los dientes como caguay Ella me dice que así las chas y las muchachas Las carruces y manchichonas y marimón Se quita con la torre de café con el tallador Ahí viene tu marido, borracho y petido Ya no te quiero mujer Ya no te quiero mujer Por frienda y cucaracha Y porque tienes Y porque tienes Los dientes como caguay Y ella me dice que así las chas y las muchachas Las carruces y manchichonas y manchichonas y marimón Se quita con la torre de café con el tallador Habiendo marido, borracho y petido La piel de los perros rompida por los cuerpos es por tu amor No lo vayas a abandonar Ahí quedamos con los grandes éxitos internacionales Gracias por esos aplausos que Dios se los pague Y vamos a seguir adelante porque nos están pidiendo muchas canciones Muchas peticiones Hoy venimos a complacerlos con todo el gusto Con todo el gusto del mundo Poncho Robles nos están solicitando Como no, vamos a complacerlos De los grandes corridos enormes, grandísimos La gente de Tiditlán, un saludo también Para el amigo Roberto Ruiz Qué gusto, qué gusto encontrarlo por acá con Vare Desde la Perla Tapatía Año pues don Roberto, ahorita vamos a tocarle Vamos a seguir adelante pues con eso Que se llama el corrido de Poncho Robles ¡Ai, te va, fuera! Varias muertes llevaba en la espalda La conciencia jamás le afectaba Era un hombre valiente y alegre Su pistola por siempre cargaba Pero el día 25 de junio En San Juan la muerte lo acechaba El sábado ya por la tarde Mucho Robles la calle cruzaba Y al entrar a la tienda del frente En su casa nadie sospechaba Que el destino marcara su suerte Que su muerte a la tienda llegara Y a los hombres que a la tienda entraban De aquel carro que enfrente paraba Dos balazos se oyeron de pronto De escopeta tal vez recortada Lo que sí sé decirles que Poncho Y a la cara venía destrozada Los dos hombres al carro subieron Pues ya los estaban esperando Que en minutos desaparecieron Aunque ya los estaban buscando Un amigo de Alfonso y su gente Y hasta dos judiciales de Estado La dieron con el escondite Los del carro ya se habían pelado Por desgracia dejaron a un hombre Pa' llorarlo y después sepultarlo Nadie sabe cómo están las cosas Solo Dios que nos marca el pecado Cuando encuentres la paz Cuando encuentres la paz te regresas A San Juan para comunicarnos Calladitas porque no progresan Y se dejan de estarse matando Y seguimos avanzamos Continuamos Vámonos con más y más ritmo y sabor De las cumbias De las cumbias que hicieron historia Para todos ustedes Se las dedicamos también Un saludazo muy especial Para nuestro amigo Roberto Ruiz Que aquí nos acompaña Y esa canción que sí se llama Esa es la Internacional Banda Móvil Se llama Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Y continuamos con eso, para zapatearlo bonito Se llama y dice, el Toro Moro Toro, Toro, Toro Toro, Toro, Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba La maquilla colorada, sufrirme la traía Por tanto con los corrales navegaba La noche y día borrachaba los paredones con su cola levantada Le echaba la tierra al lomo y de gusto hasta ramaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedó Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedó Toro, toro, toro se llamaba